¡Buenas, amigos y felinas! Y vaya, una cinematic, pero la vamos a esperar por seco. Vamos a jugar a Kirby Super Star. No vamos a jugar a este, voy a empezar aquí, ¿vale? Esto ya es para otra ocasión, ya lo veréis por qué he estado jugando tanto. Vamos a darle aquí. ¿Y de qué va Kirby? ¿De qué va este juego? Bueno, este juego va como de muchos minijuegos en concreto, ¿vale? Tenemos el primer juego, más cortito, pero en plan super. Este es un minijuego, ¿vale? Y estos dos son minijuegos. Estos dos son minijuegos y este de aquí. Igual lo hago en un vídeo aparte, pero nosotros vamos a concentrar en Dina Blade, Revenge of Metal Knight y el último que es Wilkie Way Wisi, ¿vale? En teoría, con cuatro vídeos debería bastar. Vamos a darle a este. No sé lo que pone, pero supongo que algo malo tiene que pasar. Vale, 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 venga, deja la tontería. No sé qué significa esto, le daría que sí. Vale, era un tutorial, ¿vale? Un tutorial. Vamos a empezar. A ver cómo se maneja este Kirby. Vale. Eh, cabrón. ¡Me voy a comer la polla! Tía, eh, 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 el Bumi. El Bumerán, me acuerdo de este. ¿Se puede correr dos veces? Supongo, si no. Sí, se puede, se puede. Hostia, no se matan de un golpe. Y no me lo... Y ahora que me doy cuenta no me lo quitan. ¡Es verdad! Podría hacer esto. ¡Mierda! Toma un bocado ahí. ¡Qué asco! ¡Qué guarroso! ¡Qué asqueroso! Es verdad que en este podías tener un compañero. Señor paraguas. ¡Hostia! Y eso... ¡Wow! ¡Mueren en el agua! Mi compañero no. Mi compañero no porque es un crack. ¡Eh! Y si los dejas de coger... ¡Eh! ¡Cure, cure, cure, cure! Quiero tirar esto. No me interesa. No, esto no me transforma nada. Quiero probar otro poder. Toma un bocado. Le acabo de... Sí, no. Le he dado un beso a mi compañero. Le acabo de pegar un morreo de lo bueno. ¡No! ¡Cabrón! ¡Déjame comer alguno! A ver, espera. Vale. Ven aquí. ¡Oh! ¡Qué guapi! El rayo este, ¿no? Dame el poder. Vale. Por algo me daban el del rayo aquí, ¿no? ¡Tengo amigo el rayo! A ver si me cojo otro. Quiero otro poder. ¿Ese me da el poder? Este no, ¿no? No, estos no me dan el poder. Se puede seguir subiendo, ¿eh? Pero... ¿Esto qué hace? Me acabo de dormir, ¿no? Sí, me he dormido. ¡Eh, eh! Despierta, Kirby. ¡Cabrón! La parida. ¡Deja de memorrearte a la peña, chaval! Vale, ahí está. ¡Uh! ¿Cómo se pone Kirby, no? ¿Qué tan largo será la pantalla? Porque no me acuerdo, ¿eh? ¡Buah! ¡La bomba! Espera. Ya veréis, ¿eh? Ya veréis, ¿eh? ¡Uuuh! ¡Kirini Explosion! Me he tomado por culo. ¡Corre, corre, corre! ¡Sube, sube, sube! ¿Puedo hacer esto? A ver. Sí, puedo, puedo. Y esta... ¡Buah! Estas plantas... Iba a decir... Espérate que estas plantas seguro que... ¡Hostia, cuidado! ¡No! ¡No! ¡Compadre! ¡No! Tu sacrificio nunca se gamba... ¡Hombre! ¡Mi compadre! ¡El men! ¡Eh! ¡Vay, ya está! ¡Me va a matar a Rueda! ¡Qué ca... ¡Cómetelo! ¡No sé qué es esto! Pero vamos a ver... A ver, a ver, a ver... ¿Qué pasa aquí? ¿Me voy a comer a esta peña? ¿En serio? ¿Estoy haciendo un gazpacho de enemigos? No, literal. ¡Buah! ¡Que no le beses! ¡Deja de morrarte, Kirby, cabrón! ¡Cierre! A ver, a ver, a ver... A ver si consigo hacer aquí un... ¿Vamos aquí? ¿Me hemos acompañado nuevo? ¡Ah, tío! Bueno, el parabóx no está mal, pero... Pues no son tan cortitas, cabrón. Ahora te vas a entrar. ¡Ah, mira! ¡Ah, cabrón! Bueno, tiene sentido. ¡Cabrónito! Déjame entrar aquí. ¡Cuy aquí! ¡Cuidao, cuidado! ¡Mimio! ¡Yo! ¡Estos son del Dende, ¿no? Ahí no me dan nada más. ¡Ah, es una habitación trampa! Vale, vale, vale. Es una habitación trampa. ¡Vamos a comer! ¡No! Me acabo de cargar bastante fuerte, eh. ¡Eh! ¡Buah! ¡Bombas! ¡Y luego más! ¿Qué? ¡Soy un ninja! ¡Soy un ninja! ¡Buah! ¡Soy un ninja, chaval! ¡Cuidado! ¡Cuidado con el ninja, eh! Vale. ¡Toma, chaval! ¡Corre! ¡Cógetelo! Vale, tengo un ninja. Tengo un ninja de mi lado. ¡No! Bueno, pues nada. Pues me voy con bombas. ¡Buah! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Aquí me matan! ¡Aquí me matan, igual! ¡Aquí igual me matan, eh! Son semillas que explotan. Tócame, tócame los cojones. Malditas semillas que explotan. ¡No me valía aquí de nada la bomba! No va a sanar. Va a haber una muerte y no... ¡Hombre, gato! ¿Qué pasa, niño? ¡Buah! ¡Corre! 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 ¡Ah! ¡Espera, espera! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡What! ¡What! ¿Qué cosa más rara es esta? ¿Qué me he fumado? Vale, espera. Tú cógete eso. Queremos un mago. Vamos a intentar ir con un personaje instinto. Por cada vez. Porque me hubiera gustado la rueda, tío. ¡La rueda, la rueda! ¡Buah, la rueda mola! ¡Uuuh! Ahí está la rueda. Está bien. Me lo hubieran dado ahí, ¿eh? ¡Buah, la vida que he perdido! ¡Pum! A ver, fijo que había pinchos ahí. ¡Ah! ¡Qué hostia! ¡Buah, está muy bien, eh! O sea, había jugado hace unos días a este. ¡Pum! Me había jugado, pero ya hace mucho. O sea, para tener puesto lo que os había dicho, lo de la pantalla final, que es como la historia, ¿no? Realmente del juego. ¿Esto qué? Ah, necesitaría el martillo seguramente ahí, ¿no? No, no, no. Venga, va. ¡Tira! ¡Uuh! ¿Cómo? ¡Pem! El gatito aquí mirándome como un tonto. ¿Había algo que venía hacia mí? ¡Buah, estamos un poco rotos ahora igual, ¿no? Yo que soy la rueda esta... Vale, no. Igual no. ¿Qué cojones? ¿O lo hace un jamejameja? No sé qué hago, pero... No me voy a comer a esos, porque... ¡Ha muerto mi compañero! Un poco alguien que sabe lanzar un jamejameja. Y la musicota buena, ¿eh? La musicota bastante buena, ¿eh? Tengo que decirlo. ¡No! ¡Ah, tío! ¡No te me mueras! ¡Aquí no! ¡Vaya! Te ha puesto un programa. ¡Ven! ¡Saltad de aquí! ¡Fuera de la vida! ¡Déjala paz! ¡No vale la pena! ¡No muere, eh! O sea, les cuesta morir. No es una habilidad buena del todo, ¿eh? Vale. ¿El aire? ¡Piedra! ¡Ah, espera, a ver! ¡Ah! ¡Qué bueno! Vale. Tira, tira, tira. ¡Eh! Se ha vuelto una estrellita ahí. ¡Salta! ¡Ay, majo! Pero podría llevarme el aire, ¿no? O sea, el aire podría llevarme. ¿Qué pasa? Tú tranquilo, tú tira. Buah, cuidado con la lava. ¡Eh! ¡Me puedo mover! Siendo piedra. Un cubido. Quita. Espera, quieto. ¡Deja de besar a la peña! ¡Kirby! 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 ¡Deja de meter mano, amigo! Por favor, de verdad. ¿Eso qué era? ¿Qué poder era ese? Un atajo era. No sé lo que era eso. Quieto, parado. Vale. He perdido la oportunidad de conseguir una vida. No quería quitar a mi compañero el rocas. Porque el rocas es bueno. Espera, espera, espera. Quiero eso. ¡Uh! ¡Yo, yo! ¡Qué guapo! Quieto, cuidado, eh. Va, aquí. Aquí mi compañero va a palmar rápido. Como no me corra. Quieto. Espera. Tú ten esto. Sé un hombre yo, yo. Yo me quedo con esto. Que esto... Esto es fuerte también. ¡Uh! ¡Buah! Como re malo y todo. Vale. No puedo ir por ahí. Espera, por aquí sí. ¡Cuánta vida de un puto golpe! Maldito es pincho, chaval. ¡Vete a la caja, chaval! ¡No la quites! ¡Vaya cuestión! ¡Ay, no! ¡Son ganas! ¡No, no, 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 no! ¡Salta! Eh, por ahí había... Ah, no, vale, iba a decir. Por ahí no. Tío, un heladito podría no haberme dado, ¿no? Cuidado, eh. Cuidado, eh. Que se viene el jefe, que me lo veo venir. Le dejo el pavo este, eh. Igual, eh. ¿Qué viene? ¡Hostia, qué guapo, no! El escarabajo, tú. Yo quiero el escarabajo como compañero. ¿Cómo? ¿Cómo me lo ha hecho? ¿Cómo me lo ha hecho? No me lo he visto venir. ¿Cómo me...? ¡Oh! ¿Cómo me lo ha hecho que no me lo he visto venir? ¿Qué? ¡Acéptame, judo! ¡Oh! Va a ser que lo majo. ¿Esto qué hace también? Vale, cuidado. Quieto, quieto. Me lo invoco, me lo invoco. ¡Vámonos! ¡Ah, tío! Pero yo lo quería del otro color. Mierda. Joder, con el escarabajo, chaval. Tiene mala hostia. ¡Bien! ¡Hostia! Mi hija te está flipando, ha dicho. ¿Cuánto tiempo sin que grabes nada, cabrón? Además, no lo estamos haciendo. El sumo no es que esté mal. ¡Eh! Quieto, parado. Pero. ¿Soy sumo? ¿O soy un luchador? ¡Qué puto paja! ¡Eh! ¡He hecho un Hadoken! ¡He hecho un Hadoken! ¡Sí, sí, sí, sí! Por aquí, ¿no? Vale, sí. Lo que pasa es que mi compañero va más lento que yo. ¡Mierda! He dejado el Facebook abierto. Ahora va a sonar igual. Como por culo un rato. Esto para los jefes igual no es tan bueno. ¡Eh! El martillo. ¡Más! Vale. Toma esto. ¡Hombre de mía! El segundo jefe, ¿no? ¡Cabrón! ¿Esto qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, el mítico enumerante antes, pero con... ¿No? Con otro diseño. O sea, que no hay diferencia. ¡Hostia! Ese me ha molado, ¿eh? Ese me ha molado, tío. ¡Corre! ¡Buah! ¡Buah! ¡Mira, mira, mira! Es por aquí, ¿no? Que no sepa dónde ir, ¿eh? Estoy tirando por tirar ahora. ¿Se ha muerto? No, no. Yo iba a decir, ¿se ha muerto mi compañero? No, no. Es por aquí, ¿no? Es que... ¡Buah! Tío, ¿por dónde es? Qué lío, ¿no? ¿Por aquí qué? Vale, espera. Necesito... Le hito al pavo de fuego. Corre, Kirby. Vale. Vale, ahora. ¡Corre! ¿Te vienes conmigo? ¡Hostia! Bueno, ya está. La puntuación me da un poco igual, pero bueno. Porque no voy por la puntuación. Voy por la diversión. Vale, supongo... Bueno, no me voy a arriesgar. Aunque sea de fuego, no me voy a arriesgar. ¡Uh! Un gato cabrón era eso, ¿eh? Es solo un gato cabrón. No había tenido el compañero de piedra. Bueno, sí, pero... Había tenido el compañero de piedra, pero no llega al final con él, ¿no? Creo. Vale, esto no se rompe. ¡Quieto! Pobrecito. Vaya usted que le veo. ¿Jefe ya? ¿Quién está el jefe cerca? ¡Buah! Ese tenía pinta de que golpeaba lo duro. ¡Cabrito! ¡Toma, anda! Al final me van a matar por la tontería tuya. ¡Corre! Ya vais a ver de lo que es capaz este poder. Cabrón, ¡no lo he matado! ¡Mátalo! ¡Ah, este es de hielo! No puede venir otro, ¿no? ¡Ah, pues sí que viene otro, eh! ¡Cuidado! ¡Vaya! ¿Quién viene? ¡Oh! ¡No me jodas! ¡Tonto! ¡Tira me hago una bomba, ¿no? ¡En serio! ¡La tira hacia arriba, donde está hacia abajo! ¡Quieres bien, cabrón! ¡Tengo que llegar! ¡No, no voy a llegar! Voy a estar justito, ¿eh? ¡Casi, casi! ¡Me he quedado en la puerta! Bueno, es igual. Me he quedado en la puerta. Es más colorido que lo que va siendo el juego original, ¿eh? Mi compañero de hielo... Requiere un poquito más de... Eh, poderes... A ver... Compañero de hielo igual aquí... Voy a ir así, me voy a arriesgar. Voy a ir así. Si se destruye, lo cambio. ¡Me ve el pajarrago! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? Bueno, es igual. Me imagino que se tenía que quitar el poder. ¿Qué vas a hacer, Kirby? ¡Voy a Kirby, el asesino! Va a comer pollo. Ya te digo yo. ¿Qué coño va a hacer? ¡Ah, no! No lo entiendo. O sea, acabo de robarle a una madre pájaro los pollos para darles de comer. No lo he entendido. ¡Ah, y han crecido así de la nada! ¡Por la noche ya crecen! ¡Ya está! ¡Se vuelven pajarracos! Bueno, menos uno que se acaba de estrellar contra el suelo o contra el agua. Vete a saber. ¿Tú qué me cuentas, Sombra? ¿Qué me dices? ¿A que está entretenido? ¿Eh? ¡Tú me continúen! Vale. Revenge of Meta Knights sería el siguiente. A Dina... A Dina Blade. Y después de Revenge of Meta Knights sería... Ese. El WilkieWilsey. Y no sé. Como mucho podría jugar a estos... A estos... Lo diré. Los minijuegos esos. Este no es... Este no interesa nada. No interesa. Es muy aburrido. Para mí no tiene historia. Y este simplemente es el uno, pero más bonito. Así que... Solo van a ser tres. Como mucho cuatro. Pero seguramente que sean tres. Con este es un bizcocho, gente. Nos vemos esta semana en el socho. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!